Hago una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte mi amada Mil cosas serias que en el momento preciso, robar tu pelo y mi pacto de amor Oiga por ti Hago una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte mi amada Mil cosas serias que en el momento preciso, robar tu pelo y mi piñezo de amor Hago una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte mi amada Mil cosas serias que en el momento preciso, robar tu pelo y mi piñezo de amor Hago una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte mi amada Mil cosas serias que en el momento preciso, robar tu pelo y mi piñezo de amor Hago una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte mi amada Mil cosas serias que en el momento preciso, robar tu pelo y mi piñezo de amor Mil cosas serias que en el momento preciso, robar tu pelo y mi piñezo de amor